Poco supe de los Durán, hasta que en noviembre del año 1975, volví a dar un recital en el Estadio Centro. Yo estaba en el hotel, y en un momento me anunciaron que había un grupo de jóvenes que me habían venido a visitar. Eran seis o siete muchachos, entre los que se destacaba, uno de pelo muy rubio, ojos azules y tez bien morena. Tendría catorce o quince años, y recuerdo claramente que tenía unos zapatos muy grandes, sin cordones. ¿Tú te acuerdas de mí? Me preguntó él muy sonriente. Sin esperar mi respuesta, que por supuesto era negativa, él se encargó de contestar. Yo soy Cristian Durán, el hijo de César. Era imposible que yo lo reconociese. La última vez que lo había visto, tenía un poco más sobre, al poco tiempo de morir César, enloqueció por completo, y se dedicó a viajar por el mundo. Cristian era prácticamente un huérfano, que estaba estudiando en Córdoba. Después de ese recital de Córdoba, volví a Montevideo, y a los dos meses, recibí una carta con un remitente que decía, los amigos de Cristian. Abrí el sobre, y en la carta me comentaban escuetamente que Cristian había muerto. Nunca supe cómo, cuándo, ni de qué murió. Probablemente de la misma enfermedad que su padre. Supe, sí, con el tiempo que lo enterraron junto a él en Lima. Ellos, sus amigos, querían que yo le hiciera una canción. Hoy por primera vez te escribo, y sé que no escribirás. Un niño como tú, no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño cristian. Tu madre, loca luz. Tu padre, ardiente y frágil varón. Cabían en un cajón de pino, en tu cuarto de pensión. Pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de acerrín. Tus ojos donde el tiempo se hundió. No están en mi canción, ni tú. Volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos como tuvo tu amor. La vida te ayudó a morir, mimando tu soledad. En Córdoba no están. Tus párpados no pueden estar. Un niño como tú, no duerme si no está en el Perú. Tu madre, loca luz. Tu padre, ardiente y frágil varón. Allá en su hondo temor de ser menos que un niño, te amó. Y fue fuego mayor, ardiendo como un hijo del sol. Y no solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Tu cuerpo lo sabía. Un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también. Que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Por favor, dile que esta canción los ama más que nunca los dos. Alfredo Cita Rosa